Mirando cosas viejas, allí es un poema En una servilleta, así barrado Si era solo una línea, era mi letra Que estaba dedicado a la mujer que amo Los brazos eran simples, invalorados Pero eran un reflejo, que aquellos años Los años más terribles que me han pasado Y mientras los leía, me ahogaba ya un gol No me acostumbró, no, no me acostumbró Toda vida la cosa me la recuerdo Se desperta el amor, templo de miedo Al descubrir que solo estaba en mis sueños No me acostumbró, no, no me acostumbró Hice mi casa para comenzar de nuevo Que quiere enfrentar, de amigos en común Pero me siento que estoy preso en aquel tiempo Mirando cosas viejas, allí es un apodo En ellas se venía, pensando mis ojos Y ahora quiero que vayas sin sentir lo mismo Después de tanto tiempo, soy tío No me acostumbró, no, no, no me acostumbró Toda vida la cosa me la recuerdo Ya desperta el amor, tiempo en los de miedo Al descubrir que solo andabas en mis sueños Yo no me acostumbró, no, no, no me acostumbró Hice mi casa para comenzar de nuevo Deje de frecuentar, de amigos en común Pero me siento que estoy preso en aquel tiempo Con solo para el negrote y su amor Nada, 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 nada No me acostumbró, no se vive sin ti Como un lado hice mi casa para comenzar de nuevo No me derrumban y todas van a ser No me acostumbró, no se vive sin ti Para más de verdad te necesito tu cariño bonito Para sentir tu pasión, busca el mío No me acostumbró, no se vive sin ti Y te resulta que no puedo acostumbrarte Que no daría yo, para ser el aconsejante Oye, un solo para Julio, su amor y grisín Oye ¡Cachudo! ¡Cachudo! Con mucho cariño para mi esposa Dame la ruida Afecho para su roquejo y para Estefano ¡Luana! ¡Cachudo! 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 No puedo, no puedo No se vive sin ti Cuando el amor se llena lista en mi memoria ¡Sí! Y como no, 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 yo lo tengo ahí No me acostumbró a tu No se vive sin ti Sin ti Yo puso la vida pensando Puso la noche soñando Que está conmigo mi obra No me acostumbró No se vive sin ti Para mí Y yo para ti Con mi cariño y perito Te doy mi corazón Para amarte y respetarte No me acostumbró No se vive sin ti Yo soy libre Porque me siento que estoy preso en aquel tiempo Para amarte Le paro a su amigo, chifote ¡Agua! ¡Cachudo! Escúcheme, lo que pasa es que cuando yo estoy cantando No me pueden decir eso porque si no, no, no escucho bien Aturde, 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 aturde No, y no escucho bien No, y no escucho bien